Hola amigos de Bacamundos, lo que veis aquí al fondo es el Hotel Rústico del Bosque del Zamao, un complejo turístico muy interesante que está a 5 kilómetros de la localidad de Alcalá, Alcalá, Colombia, en el Triángulo de Café, y hoy he hecho una actividad que me fascina, porque he sentido un poco Juan Valdés y he recolectado café, y luego hemos abierto la carpeta de café para quitar el grano, lo hemos lavado, lo hemos molido y lo hemos tostado, para luego finalmente hacernos nuestro propio café, que os garantizo de verdad que estaba muy rico, seguramente el mérito no era de los que lo han recogido, sino del propio café. Y como podéis ver, es un lugar muy, muy agradable, donde se puede hacer además muchísimas otras actividades como recorrer un paseo de chanopi de 2 kilómetros sobre los cafetales, también visitar una granja interactiva, y bueno, los alojamientos son muy variados, hay el Hotel Colonial, que lo vais a ver ahora allá al fondo, y un malojo en la parte rústica, y aquí por ejemplo hay una zona, donde por la tarde está muy bien el lugar para poder venir a ver la puesta de sol, y tomarse una servicita Club Colombia, por ejemplo, o sea que es un lugar lleno de magia, en la zona del diálogo del café, y espero que algún día podáis venir aquí, y disfrutarlo como yo lo estoy disfrutando en estos momentos. Y os lo cuento todo a través del hashtag Colombia Madrid, Facebook, en Twitter, fotos en Twitter, y vídeos en YouTube. ¡Hasta pronto!